Se inició por los asuntos de los robos que han habido en este sector. Un incremento de la delincuencia constantemente, que bueno, ante la pandemia, el estallido social, esto se fue incrementando más que nada. Y claramente los vecinos dijeron, a ver, pongamos seguridad en nuestras villas, ¿qué podemos hacer? Habían varias opciones y los vecinos quisieron alarmas comunitarias. Entonces después hubo la oportunidad de poder postular a un proyecto en donde lo hizo con la finalidad de que todas tocáramos alarmas. Y estamos muy contentos porque la organización que ellos tienen les ha permitido ir sumando una serie de iniciativas. Esto hoy día es de seguridad, pero principalmente lo que hemos logrado es que los vecinos trabajen juntos. Eso queremos que pase. La seguridad del ciudadano también la podemos hacer entre los vecinos y el gobierno regional aporta con los recursos para que se puedan comprar estas alarmas. Se aprieta un botón, se visualiza con la central que tiene, cada pasaje tienen centrales, se visualiza el número y nosotros sabemos qué vecino es el que necesita la alarma. ¿Cuál es la ventaja de tener una alarma comunitaria con display? Es que permite identificar al vecino que activó la alarma. Si tengo un universo de 10 o 12 familias conectadas, rápidamente se puede identificar cuál fue la vivienda que activó esta alarma. Las alarmas son un factor muy, muy importante para la organización de los vecinos, porque de esa manera a veces no todos nos conocemos por nuestros tiempos de trabajo, tiempos que a veces no logramos coincidir. Y el tema de tener las alarmas nos ayuda a que nos estemos comunicando y poder asistirnos en una emergencia. El proyecto del gobierno regional del año 2021 se instaló en su totalidad. Fueron 85 alarmas comunitarias para toda la villa. Este proyecto beneficia a 110 casas, que son las que están aquí en la villa. Pero no, ellos están fascinados porque claramente puede haber una emergencia. Tenemos muchos adultos mayores acá, así es que claramente esto es una gran ayuda.